El proyecto busca ampliar la capacidad diagnóstica de este coronavirus en la provincia y la propuesta es muy sencilla, digamos, en el sentido de que en la actualidad la tecnología actual para el diagnóstico requiere equipamiento especializado, recursos humanos y condiciones edilicias que contemplen el tema de bioseguridad que no se encuentran normalmente en los laboratorios normales o de diagnóstico. Entonces, si uno quiere ampliar esa capacidad, por llegado al caso de que se requiera aumentar el número de testeos en la comunidad, empezar de cero, digamos, ampliar esa capacidad, insume, podría insumir tiempo y dinero que muchas veces no se tienen. Entonces, una estrategia, nosotros lo vimos como que una estrategia posible es hacer una adecuación de instalaciones, de equipamiento, digamos, a partir de grupos que ya cuenten con esos equipos o esas instalaciones. En este sentido, el laboratorio GIGA, perteneciente al Instituto de Biología Subtropical, un instituto de doble dependencia UNAM con ICET, nosotros tenemos los equipos, tenemos personal capacitado y tenemos un laboratorio que relativamente fácilmente se puede ajustar a las condiciones de bioseguridad requeridas para trabajar con este tipo de patógenos como es este virus. Básicamente, el proyecto cuenta de tres etapas. La primera es la adecuación del laboratorio, la adquisición de, por ejemplo, el equipamiento de protección personal, que es específico para este tipo de trabajos, ajustar los protocolos y los manuales de procedimiento y validar los test de manera que los resultados que podamos obtener en estos análisis tengan los requerimientos de calidad necesarios para poder dar un diagnóstico confiable. Y el tercer paso es poner a disposición, digamos, articular esta capacidad con el sistema de salud de la provincia, con el Ministerio de salud, con todas las autoridades e instituciones relevantes dentro de la provincia para incorporar esta capacidad a todo el sistema de diagnóstico provincial.